Música 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 Gracias. Amén. a, vi ton, dina, e, semble, ya diabwe sain, annyi an, semble, diabwe sain, e, prc, e, bagunpiya, enko so mund, wongka knenku, dina le mibe kaj man, po so mund, ya, e, to ineba, a, womenda, a, ambu, ya, onko e, tse, je, rupi yad, biglou anan, enko, tse, vene, na, anan, e, kumak. ¡Tap! Ama.